Prepara esta deliciosa receta de pastel, sin batidora y sin horno, te encantará el resultado. Comenzaremos esta receta agregando un huevo a temperatura ambiente en un bol, 150 gramos de azúcar, media cucharadita de sal y mezclaremos muy bien hasta que quede suave. Chicos, esta receta que estamos haciendo el día de hoy es una receta súper fácil de preparar y lo mejor de todo es que queda muy deliciosa, te encantará el resultado. Y una vez que ya esté de esta manera, agregaremos 275 mililitros de leche y seguiremos mezclando muy bien hasta obtener una mezcla homogénea. Ahora, agregaremos 250 gramos de harina, esta la pasaremos por un colador y la tamizaremos muy bien. Esto es para que no pasen impurezas ni brumos a nuestra mezcla. Y una vez ya lista, la removeremos muy bien hasta que nuestra mezcla quede homogénea. Y una vez ya en este punto, agregaremos una cucharada de esencia de vainilla y removeremos nuevamente hasta que se integre muy bien junto a los demás ingredientes. Y una vez que ya esté en este punto, agregaremos una cucharada de levadura en polvo y la incorporaremos muy bien. Te invito a que prepares esta receta en casa y luego vuelvas a contarme de cómo te quedó. Por último, agregaremos 100 gramos de mantequilla derretida y la mezclaremos muy bien. Y una vez ya bien mezclado, dividiremos la masa en tres partes iguales, así de esta manera como lo estoy haciendo. Y una vez ya lista, en una de las masas agregaremos dos cucharadas soperas de cacao. También, en una de ellas agregaremos una cucharada de esencia de leche condensada y una cucharada de colorante dorado. Ahora las mezclaremos muy bien. Miren el hermoso color que nos está quedando. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está fascinando esta deliciosa receta. Si es así, déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta el bizcocho. Para poder enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y en un molde untada con aceite, voy a cubrir el fondo muy finamente con la mezcla de la leche condensada. El resto lo reservo. Ahora, con la masa de vainilla vamos a dividirlos en espacios iguales. Luego, añadiremos la mezcla de chocolate, así de esta manera como lo estoy haciendo. Ahora añadimos la mezcla de la leche condensada y terminamos con la mezcla de chocolate. A continuación, con un palillo haz un círculo en el centro del molde. Una vez lista, en una sartén con un poco de agua caliente la hornearemos a baño María. Taparemos, y la dejaremos cocinar a fuego medio durante 45 minutos. Y una vez ya pasado el tiempo, nuestra deliciosa receta ya está lista, la dejaremos enfriar durante 15 minutos. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.